Y la jueza Flor María Acero Ramos del Juzgado Transitorio Especializado en Extinción de Dominio ha ordenado el embargo preventivo de siete propiedades en Lima y Moquegua pertenecientes al expresidente Martín Vizcarra Cornejo. Y eso está bien, porque lo que pesa sobre Martín Vizcarra es bastante. No solo en los casos de Moquegua, que tiene el fiscal Germán Juárez, que no sabemos por qué, no avanza con las acusaciones en contra de Martín Vizcarra por hechos de corrupción, coimas recibidas en Casolomas de Hilo y Hospital de Moquegua por más de dos millones de soles, todo comprobado, oleado y sacramentado, con testigos, intermediario, documentos, facturas, pago, localización, descripción del pago de coimas, en fin, eso está redondo. Pero el fiscal Germán Juárez, que pertenece al equipo especial Lava Jato, que es un fracaso, bajo la coordinación de Rafael Vela, seguro quieren acomodar las cosas y tener esto ahí, ahí no más, como lo de Susana Villarán, también lo tienen ahí no más, y seguramente llegue a juicio en el año 2025, como lo ha declarado el mismo fiscal José Domingo Pérez. Entonces, eso sí, para Keiko Fujimori hay que apresurarse, hay que hacerlo rápido, hay que utilizar el caso Cócteles para dañarla políticamente. Ya se les vio las intenciones, ya se sacaron la careta, ya están abiertamente, no, parcializados con la gente de Gorriti, con los lagartos y compañía. Eso ya no es secreto para nadie. Es más, Rafael Vela ha defendido públicamente a Susana Villarán, diciendo que ella nunca admitió formalmente en el juicio que había recibido coimas, que eso fue una declaración mediática que hizo en una radio con Nicolás Lúcar y que en verdad en el proceso no se le puede acusar de haber recibido coimas. Así que ya los tienen, ahí están los fiscales. Entonces, el caso de Martín Vizcarra, dormido, no pasa nada, extinción de dominio de bienes de manera preventiva, pero eso es simplemente fuegos artificiales. En el caso de Martín Vizcarra, no pasa nada. Dina Boluarte renovó su gabinete ministerial y lo hizo todo al revés. El mejor ministro, el más popular, el que tenía mayor aceptación por parte de la ciudadanía, más de un 40%, de lejos el ministro que tenía mayor popularidad en el gabinete, Javier González Olechea, por su clara postura respecto de Venezuela y su desempeño singular, representando a nuestro país diplomáticamente por todo lo alto, cosa que ha sido celebrada por todos los países que defienden la libertad y la democracia en la región. A ese lo sacó. Y ha traído a un canciller, Elmer Gonzalo Sialer, que resulta ser un peón de Vladimir Serrón. Se retuitean mensajes en X, mantiene una postura en la que más bien sacamos cuerpo y no hay un compromiso por tener una postura contundente respecto de lo que ha pasado en Venezuela, que los problemas de Venezuela los resuelvan los venezolanos. Ahí está, la persecución en contra del candidato presidencial que perdió las elecciones según los chavistas, pero que en realidad es el claro presidente que debió haber asumido el mandato, pero bueno, ahora lo persiguen. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Nada. Nos vamos a mantener al margen y que los venezolanos vean cómo arreglan sus problemas. Realmente nauseabundo, pero bueno, ahí está. Dina Boluarte se dispara en los pies y eso ya no es algo que nos sorprenda. También ha cambiado a Jania Pérez de Cuellar, que bueno, por lo menos es una persona decente, honrada. Tenía ahí un nido de ratas en vivienda que dejó Heiner Alvarado. Entonces, ¿qué ha hecho Dina Boluarte? Ha puesto a Francisco, Durich Francisco Wittenbury. Este tipo es uno de los responsables de la ley Heiner Alvarado que permitió precisamente toda la corrupción que después utilizó Pedro Castillo para robarse la plata de vivienda. A él lo han encumbrado y lo han puesto en este, ahí está, en este ministerio. Realmente inédito. Nicanor Boluarte, ¿no? El caso de los buaikis en la sombra. Están pidiendo 15 meses de prisión preventiva para involucrados en secuestro de Iván Sciucho, que en realidad no era un secuestro. Marita Barreto estuvo afuera del domicilio de Francisco Iván Sciucho en Casuarinas declarando frente a los medios, antes de que se supiera qué había pasado en realidad, de que había sido secuestrado y que lo habían amenazado y le habían dicho que deje de colaborar con el EFICOP por el caso los buaikis en la sombra. ¿Qué conveniente para Marita Barreto? Eso se ha demostrado que no es verdad. Que querían llevarse los celulares, no se llevaron los celulares. Entonces, bueno, vemos que esto ha sido muy manoseado y que ha desatado un enfrentamiento entre los Sciucho y sus primos y de por medio está Andrés Hurtado. Esto ha salido toda la semana en Willax Televisión. Beto en su programa ha tenido al propio Andrés Hurtado, después a Ana Sciucho. Han hecho una serie de declaraciones que ya el Ministerio Público está acogiendo para procesar una serie de potenciales delitos aquí, tráfico de influencias, millonarios pagos a fiscales a cargo de lavado de activos, a cambio de que se devuelva oro incautado. Es decir, una cosa muy delicada que se está ahora vinculando a todo esto de los buaikis en la sombra, porque supuestamente Francisco Iván Sciucho, que tenía de abogado a Mateo Castañeda, que es el abogado a su vez de Nicanor Boluarte, está metido en todo este tema de los buaikis en la sombra. Así que ahí hay muchísimas cosas por seguir destapando y descubriendo. Y bueno, para cerrar este comentario, ya aprobaron que la Policía Nacional tenga a su cargo la investigación preliminar de las investigaciones fiscales. 72 votos a favor, 29 votos en contra y 4 abstenciones. El Congreso de la República ha aprobado el texto sustitutorio que propone modificar el Código Procesal Penal para facultar a la Policía Nacional a estar cargo de la investigación preliminar de los delitos. Este deberá ser sometido a una segunda votación, transcurridos siete días calendario de acuerdo al reglamento del Congreso, y será ley. Pero parece que va a prosperar y la Policía se va a hacer cargo de la investigación preliminar. En el Tribunal Constitucional han elegido a Luz Pacheco como nueva presidenta. Ella es una magistrada conservadora. Obviamente votan espuma los caviares, ¿no? Porque ellos quieren que todos los espacios, todas las instituciones en donde finalmente se tiene que decidir muchas cosas que están causando polémica sean ocupados por su gente, como es el caso del Ministerio Público. Sabemos que Juan Carlos Villén es hombre de Gustavo Borritti. Ya ha sido demostrado esto en los chats de Jaime Villanueva, en los cuales aduce que lo controla Gustavo Borritti. Que si no se alinea con Shakira, sí, tal cual, dice el chat de Jaime Villanueva. Claro, los medios caviares no levantan esa noticia, es más, ni la publican. Pero nosotros sí, y tenemos todo el panorama claro. Y sabemos quién manda en el Ministerio Público, evidentemente. Muy bien. Muy bien, y tal como hemos anunciado, nos acompaña el doctor Benji Espinosa. Toda esta experiencia de defender a Pedro Castillo. Porque me parece que el expresidente Castillo no escuchaba necesariamente lo que se le aconsejaba y de repente al final se dejó llevar por algunos que eran los más radicales, los más incendiarios, y lo llevaron por un mal camino. Sí, por supuesto, porque, a ver, lo que pudo haber sido una gran virtud en un gobernante, no es cierto, terminó siendo su declive y su acabose. Porque escuchaba tanto, lo cual habla de su apertura, de que no se ensoberveció con el poder. Ya, pero también podríamos criticar que de repente era por inexperto, porque no estaba a la altura del cargo y no sabía qué hacer. Puede ser una lectura, pero precisamente esa escucha a todos y esa indefinición lo llevó a donde está hoy. Yo creo que Pedro Castillo es presa de no saber escuchar a las personas que sí éramos leales y sí queríamos su bien. Está pidiendo la Fiscalía 30 años de cárcel por el delito de rebelión. Sí, porque están sumando las penas de rebelión, abuso de autoridad, delito contra la tranquilidad. En el Perú se suma con un tope, entonces están planteándole los tres delitos juntos, con una sumatoria de penas, y están pidiendo eso. Hoy el caso está en control de acusación o etapa intermedia. ¿Qué significa eso? Es la fase donde un juez, que es el juez Chekley, va a decidir si el caso reúne los elementos suficientes, se llama causa probable, prueba suficiente del delito y la responsabilidad, para darle luz verde a un juicio que va a ser llevado por una sala penal especial de tres jueces supremos. ¿Qué piensas que va a pasar? Yo creo que va a pasar a juicio. ¿Pero tú no crees que debería pasar a juicio? Creo que no debería pasar a juicio, ni siquiera debería haber sentencias, pero creo que en el Perú, y específicamente en la Suprema, Castillo tiene la suerte echada. ¿Por qué? ¿Pero te parece injusto lo que le están haciendo? Me parece injusto y me parece ilegal. Al menos por este caso. Por supuesto. En este caso en concreto, no existe delito de tentativa de rebelión. Porque la ley es muy clara, salvo que me hayan cambiado el código penal. La ley penal dice, se revela, comete el delito de rebelión, aquel que se alza en armas. Y la tentativa es el inicio de la ejecución del delito y si no, consumación. Es decir, yo empiezo a alzarme en armas, pero no termino a alzarme en armas. La pregunta es, ¿qué alzó Castillo? Castillo alzó un papel. Papel tembloroso. Tembloroso. Trémulo. Pero nunca se alzó en armas. O sea, lo que nos estás diciendo es que el código penal no contempla ningún delito en lo que ha hecho hasta donde llegó Pedro Castillo. Así es. Entonces, es la labor del cuerpo legislativo que se está distrayendo en cantos de sirena de legislar sobre lo importante. Lo importante es determinar. Lo que hizo Castillo, ¿qué es? No es delito, es una infracción constitucional. Y la consecuencia... Ok, entonces la consecuencia es que deja de ser presidente. Por supuesto. Pero no hay ninguna pena privativa de libertad por esa acción tan grave. Ni en diciembre del 2022, ni en septiembre del 2024 podemos decir que el código penal contempla eso que hizo Castillo como delito. No es delito. En todo caso, deberían legislar de aquí a futuro, pero... Exacto. Claro, dejarían claro que esta duda... No lo van a hacer. No lo van a hacer porque quedaría claro que, según la interpretación tuya, no hay una precisión legal para que él pueda ser procesado. Exacto. Y te voy a poner un ejemplo de por qué no lo van a hacer. Cuando el Congreso era dominado por el fujimorismo, sacaron una ley que tú debes recordar... ¿Cómo que cuando era? Perdón. Cuando era entonces y es ahora, sacaron una ley que tú recuerdas que era una mayoría aplastante, que era la ley penal que tipifica el delito de financiamiento prohibido de partidos políticos. ¿Por qué lo sacaron? Porque Keiko, la lideresa, estaba en la encrucijada del proceso, lavado por las campañas de... Pero no era retroactivo eso, o sea... No, pero le estás dando el argumento que hoy utilizan los abogados de los acusados en el juicio y dicen, perdón, el delito recién de unos años para adelante. En las campañas de Keiko, hacia atrás, no puede. Pero por eso, es que sirve la ley como argumento de defensa. Y los congresistas... ¿Ven ese ejemplo? 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 A mí me consultaron. Yo no voy a decir quién. A mí me consultaron. Me dijeron, Benji, ¿qué te parece? Yo opino esto o lo otro. Gracias. No me dijeron más, pero tengo olfato para oler sus intenciones. Yo sabía que era... O sea, claro. Y por eso el caso Cócte les está derrumbando, ¿no? Y por eso se va a caer, Augusto. Yo soy tan claro. O sea, el caso de Castillo no debería merecer condena, pero la van a condenar. Y el caso de Keiko no debió siquiera llegar a juicio. La van a juzgar, pero la van a absolver. Al pan, pan y al vino, vino. Pero tú crees entonces que se está cometiendo una injusticia en contra de Pedro Castillo. Sí, por supuesto. ¿No será porque le agarraste cariño, porque ha sido su abogado? Yo le he agarrado cariño al código penal. Pero tú eres también un demócrata, hermano. Y entiendes que lo que ha hecho él es muy grave. Por eso es que renuncié y no volveré nunca, Augusto, a hacer su defensa. ¿Y en qué momento tomaste la decisión de alejar? El mismo día, apenas escucho eso, el presidente Castillo me quita la alfombra, porque yo, y tú me has escuchado, Augusto, yo me pasé por todos los medios de prensa. Sí, claro. Amigos, enemigos, duros, críticos o no. Y siempre con el mismo discurso. El presidente Castillo puede ser todo, pero respeta la Constitución. Violó la Constitución. Es un infractor constitucional, pero no ha cometido tentativa de rebelión. No es un delincuente de rebelión. Por tanto, él no merece la cárcel. Él lo que merece es dejar la presidencia. Pero sí existe la tentativa de rebelión. Existe, pero en este caso no aplica. ¿Qué tiene que pasar? Pues tiene que estar con un AKM en la mano. No, o por lo menos que ordene a alguien a que se levante armas. Pero ordenó, pues ordenó. Sí, pero nadie le hizo caso. Pero ordenó. Pero nadie le hizo caso. Ahí está la tentativa. Gracias a Dios que no le hicieron caso. No, lo que ordenó significa, en derecho penal, se llama actos preparatorios. Antes de la tentativa es actos preparatorios. Me preparo para. No, pues porque él quiso convencer a las Fuerzas Armadas y a la policía de que intervengan a las instituciones democráticas. La policía que impida que ingresen los congresistas, que es una de las causales para que él deje de ser presidente. Y además intentó convencer a los militares, a los altos mandos militares, de que apoyen su rebelión. Entonces sí hubo un intento de tener la fuerza suficiente para darle un golpe de Estado al país. Lo que hubo es una intención golpista. Pero ese fue finalmente un golpe fracasado, una intentona fracasada, porque lo que hubo fue intención, pero no intento, que son dos cosas distintas. ¿Qué es la intención? Yo quiero cambiar el estado de cosas y la forma de gobierno. Pero como nadie me hace caso, la intención no se convierte en intento. ¿Cuándo hay intento? Cuando lo escuchan, lo respetan, lo obedecen y empiezan a alzarse en armas, pero no concluyen. Antauro. Antauro. Antauro sí se levantó. Allí sí. Y gracias a Dios fue contenida, pero ese acto de rebelión sí está debidamente sustentado. Antauro es el ejemplo de rebelión y consumada. Castillo es el ejemplo de intención, pero no intento. Ya, pero entonces, para ti, Benji, debería haber una ley que, a propósito de esto, tipifique y determine que eso le corresponde una pena. Que eso corresponde una pena y que se establezca una modalidad y le ponga un título. Para ti hay un vacío legal. Hay un vacío legal. Hay un vacío legal. Pero políticamente el Congreso no va a legislar sobre eso porque estarían aceptando... Dándole un argumento de defensa a Castillo. Y Checley, ¿cómo crees que va a reaccionar? Va a admitir todo. Va a pasar a juicio. No tengo ninguna duda de que va a pasar a juicio. Por una razón sencilla. Porque ya ordenó prisión preventiva. Y según el Estado de Cosas en el Derecho, para ordenar prisión preventiva necesita sospecha grave. Casi convencido de que hay delito. Para pasar a juicio solo necesita sospecha suficiente, que está acá abajo. Si hay sospecha grave, se supone que hay sospecha suficiente para pasar a juicio. El caso va a pasar a juicio. Se pueden demorar uno, dos, tres meses, un año. Ese caso va a pasar a juicio. Y no me queda duda tampoco que va a haber sentencia. Ahora, ¿qué debería ser...? ¿Le van a poner los 30 años? No, le pondrán menos. Pero eso para mí es irrelevante. Creo que lo relevante es que la defensa de Castillo debería tener un norte. No tiene ni norte, ni sur, ni oriente, ni occidente. La defensa de Castillo... ¿Tú reconoces a alguien de la defensa? No. Yo tampoco. ¿A ti? Yo que soy el ex abogado, imagínate. ¿Cuál debería ser el horizonte? Debería ser el de Jacques Vergués. Una defensa disruptiva. Fidel Castro, cuando se defiende a sí mismo, ¿cómo termina su defensa? Fidel Castro Ruz, abogado, dijo, condéneme, no me importa. ¿Cómo? No me importa que me condenen, la historia me absolverá. Castillo necesita una defensa con cerebro, con razón, que entienda que un buen litigante tiene que contar historias. No importa si lo condena, porque si la historia lo absuelve, Castillo es político. ¿Te parece que es un buen político? Porque el sindicato a ser un buen político hay un largo tramo, ¿no? Bueno, todos somos políticos en el sentido de Aristóteles en la política, digamos, todo. Ya hacemos política, política activa, pasiva, como fuere. Pero un buen político sí tiene ciertas características, ¿no? Sí, por supuesto. Un buen político elínco. Tiene que convencer, tiene que ser un buen orador. Obama. Ya, ok, pero eso no llegó a ser eso Pedro Castillo. No reúne las condiciones. Castillo es un buen hombre. Se quedó corto. ¿Te parece que es un buen hombre? Sí, lo he conocido, lo aprecio. Tiene mi amistad. Que no es lo mismo que tiene mi confianza para ser aprobada. Pero la corrupción en su gobierno... No está aprobada, Augusto. Todavía no, pero si hay muchos indicios. Todavía no, pero cuando se pruebe... No, yo no creo en la justicia mediática, Augusto. Yo soy un defensor de la... A la justicia déjaselo a los jueces. No van a ser los periodistas los que van a decir, él es culpable, él es inocente. Pero sí participamos en una investigación... Ah, por supuesto. Ok, no es la investigación del Ministerio Público, ni nos lleva a un proceso judicial que condene de acuerdo. Sí, yo pienso igual que tú. No debemos hacer justicia en los medios. La justicia, lamentablemente, no avanza. No se llega a condenar a los implicados en grandes casos de corrupción. Estamos viendo que el caso Lava Jato hace agua. Entonces, todo lo que en su momento, estos fiscales que los encumbraron, que supuestamente iban a pelear en contra de los grandes presidentes corruptos, todos manchados por el caso Odebrecht, y eso parece que va a quedar en nada. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Con este sentimiento, y tú me dirás si compartes esta sensación o no, de que por lo menos en estas prisiones preventivas ya se comen tres años de cana, pues por lo menos los corruptos. Y es como un paliativo. Yo pienso que la justicia no debe funcionar así. ¿Está mal? Porque, ¿qué pasa con esos ciudadanos que les pones esa prisión preventiva de tres años y después el proceso determina que es inocente? Dos cosas sobre eso. Primero, ¿qué pasa con el ciudadano que va hasta cuatro años? Porque con la activa ley de crimen organizado, la 30.077, el tipo penal del 317 del Código Penal, el del 342 y el 343 del Código Procesal Penal, ¿cuál es la conclusión? Que hay una molienda de carne. Entonces, un hombre entra en prisión hasta cuatro años, está investigado hasta nueve años, después le dicen, oye, discúlpame, me equivoqué, no eras tú. El caso de Oviedo, hermano. Absoluto. Le han dicho que se había contratado sicarios para matar gente. Le pusieron etiqueta, guachiturro, dijeron. Lo metieron a la cana, le destrozaron la vida y ahora le dicen, no, no pasó nada. Es buen Oviedo, pichotito, usted es libre. Sí, no se equivocamos. Fue un error. Imagínate. Ups. Plop, como diría Condorito. Claro. La pregunta es, claro, sería risa si es que no hubiera gente que sufre. Lo pasa todos los días, Agosto. Te lo dice un hombre que visita cárceles. Mi mundo es el derecho penal porque mi mundo es el de la sensibilidad. Claro, por eso, por eso. Que padezcas ese infierno para la ciudadanía, porque vemos que no hay justicia, no hay condenas ejemplares, es como un paliativo. Entonces, ya le pusieron a prisión preventiva, por lo menos, ya le metieron una preventiva, qué, comala, ¿no es cierto? Entonces, ya como que la gente dice, bueno, les dieron un poco de su propia medicina a estos malos políticos, que seguramente, pues, están, estado metidos en actos de corrupción. Pero nunca tenemos una condena certera, fehaciente, que nos diga, ellos han sido condenados por estos hechos de corrupción. Exacto, Agosto, porque eso nos lleva al segundo tema que iba a tocar, que es la justicia del sensacionalismo, la justicia de las sensaciones, de las percepciones, pero no de las realidades. Entonces, nos hacen creer el cuento de que una prisión preventiva es igual a la efectividad de la justicia, nos hacen creer el cuento que una acusación... Cuando es todo al revés. No, es al revés. Solo una sentencia condenatoria supone el éxito de una fiscalía. Todo lo demás es show, Agosto. Y con show no se hace justicia. Y entonces estamos engañando a la gente. Entonces es una opereta. Es una opereta, es lo que estamos viviendo. Y vamos a lo anterior. ¿Qué pasa con la gente que va presa, que es sometida a tortura judicial? Pues eso es lo que tenemos. Porque está la pena de banquillo y la gente no va a decir, este no está yendo a juicio por gusto. Está yendo a juicio porque algo debió haber hecho. Eso es lo que piensa la gente. Entonces, si las cosas son así, la pregunta es, ¿existe algo en la Constitución? Desde la Constitución de 1933, existe el derecho a ser indemnizado cuando ha sido objeto de un error judicial o detención arbitraria. Pero nadie en el Perú ha recibido un céntimo. Nada. El Estado nunca va a rezarse nada de lo que hace. No repara ni un sol. Y la pregunta es, ¿y qué hacemos con los jueces y fiscales? La Junta Nacional de Justicia mira para el otro lado, está preocupada en otras cosas, cuando debería sancionar ejemplarmente a los malos fiscales que piden prisión sin argumentos y a lo que es peor, a los jueces que se la conceden. Claro. No deberían estar un día más en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. Bueno, ya se ha ganado el calificativo de canero Richard Concepción Carguancho, ¿no? Pero sigue administrando justicia, sigue metiendo gente en la cárcel. Sí, pero ella la piensa 80 veces antes de tomar una decisión. No lo creo. Yo creo que es un médico que se le ha probado que es negligente y sigue cortando brazos. Sigue cortando brazos. Bueno. ¿Qué te parece Vladimir Serrón? ¿Lo conociste? Nunca. ¿Estuvo en algún momento en la órbita de poder de Pedro Castillo? ¿De lo que tú conozcas? Por lo menos en el espacio en el espacio que me permitió compartir el presidente y que me gané luego en confianza por los archivos que logré. Ni lo conocí, ni fue mencionado, ni su asunto o algún proceso que te hubiera tratado. Ya, pero él sí es condenado por corrupción y es prófugo de la justicia. Él es condenado. Hoy, sospecho, tú me dirás, ¿qué piensas? Protegido por el gobierno de Dinago Luarte. Sí, tenemos todas las señales de que es así, ¿no? Más allá de las percepciones, acá vamos a los hechos, ¿no? El cofre. Sí, pues. Uno, estos movimientos erráticos que existen. Tres, la falta... El derecho... Bueno, el hecho de que se haya despachado en el aniversario de Perú libre durante 47 minutos en vivo por internet y que ningún policía de informática haya podido dar con su paradero ya es por demás sospechoso, ¿no? Sí, digamos, él podría arguir, digamos, yo finalmente, en fin, yo tengo un conjunto de derechos, pero eso no lo hace una persona que se sabe perseguida. Claro. Eso lo hace una persona... Que se sabe protegida. Que se sabe protegida, amparada y que tiene el sabor de impunidad. Totalmente. Eso es a gusto. ¿Cuál es tu parecer? ¿Qué piensas del ministro del Interior? Me parece un buen hombre. ¿Lo conoce del ámbito abogadino? Conozco a José Andrés Ibañez, por supuesto, es colega. Hemos compartido juntos, por supuesto. Pero creo que... Es un buen tipo. Es una buena persona, por supuesto. Pero está complicado con lo que ha salido. Estas grabaciones se ha expuesto a esta gente de la DIVIA que son muy venenosos y este capitán... Me llamó Culebra. Izquierda, claro, de código Culebra. Porque estos policías especiales tienen su código, pues no, René, Vic, etc. Entonces, no sé por qué le dirán Culebra, pero ya debe decir algo de cómo se comporta, ¿no? Es muy venenoso. Y de verdad que yo creo que con esa última declaración que hemos conocido de parte del ministro del Interior en la cual admite que se utilizó el cofre o el auto presidencial para esconder o ayudar, asistir a escapar de la justicia a Vladimir Cerrón es algo gravísimo. No solo para él, sino para Dina Boluarte. La única defensa posible que yo veo de Juan José Santibáñez es una defensa pericial. Ah, bueno. Ahí la puede ganar, pero ya mediáticamente. Otra vez, mediáticamente. Ante la opinión pública está condenado. Ya, entonces... A mí no me queda duda. Pero es que uno más uno es dos. Simplemente la gente... Una cosa es el proceso legal y eso hay que entenderlo bien. Una cosa es el litigio ante los tribunales y otra cosa es lo que la opinión pública cree de ti. La opinión pública no le cree, Juan José. Creo, sin embargo, que tiene una buena defensa. Pero es que hay imágenes de la tina de que se ve el auto, efectivamente, ahí afuera del condominio de Asia donde pensábamos que era la dimensión. Porque eso se llama confirmación de los dichos. Un dicho se convierte en hecho. Ella dice, estuve con Mónica Delta, dije esto. En efecto, dijo esto. Pasó esto del cofre. Acá están las imágenes. O sea, se va corroborando. La única defensa posible es una defensa pericial que acredite que ha habido edición, manipulación en los audios excluyendo los audios y que hacen caso. Pero eso está en proceso. Sí, por supuesto. O sea, Juan José Santibáñez se agarra a eso porque es un buen abogado y dice, oye, esto todavía no está determinado. Yo estoy defendiéndome, desconociendo el contenido de esos audios y diciendo que han sido manipulados. Claro, tiene derecho a prender su defensa. No se debe admitir eso como prueba. Exacto. Claro, en otros países de primer mundo jamás se hubiera admitido esa prueba sin que haya sido oleada y sacramentada por un juzgado. Pero aquí en el Perú sí hay, digamos, más apertura. Una justicia chicha, un proceso chicha en donde, no, no importa. Las capturas, las capturas, Augusto, de Facebook, de WhatsApp, las capturas pasan por prueba cuando no son la prueba. Claro. La evidencia digital tiene todo un tratamiento. Hay que respetar el propio reglamento de la fiscalía. Y se bajaron a Patricia Benavides sin haber llegado a ese, a un proceso, digamos, de respaldo adecuado de la prueba y simplemente con las fotocopias de los pantallazos la Junta Nacional de Justicia la sacó. Yo sé que ella ha sido muy dura en contra del presidente Castillo, pero en su momento eso es lo que tenía que hacer. No, pero eso no me importa. ¿Te parece que fue injusto cómo la sacaron del cargo? Me pareció injusto algunas decisiones que se tomaron como me pareció injusta la persecución que hubo. Porque una cosa es que te abran una carpeta y otra cosa es que sale un programa X de... Y en base a eso te votan. Sí, pero es que hay un método. Y mira cómo es. O sea, el que a hierro mata a hierro muere. Eso es lo que le ha pasado a Benavides. Sí, pues. Por quien tengo... O sea, parece increíble quien me escucha va a decir no, critícala, oféndela. No, no. Yo tengo respeto por las personas porque las conozco porque litigamos. En fin, no me parece una mala persona. Pero mira lo que pasó. Ha tomado la cicuta que ella mismo le hizo beber a Castillo. A mí no me van a contar el cuento de que hay todo un método en la fiscalía. ¿Qué pasaba contra Castillo? Apertura de investigación. Primer paso. Segundo paso. Etiqueta. Ponle un nombre a cualquier etiqueta criminal. Tercer paso. Uy, se me cayó la declaración de un colaborador. Cuarto, se me cae en la prensa o yo lo filtro. Yo lo filtro. Cuarto paso. Sale en la prensa. Pido prisión. Quinto paso. El juez se la da. Esos pasos que se cometieron en la gestión de Benavides se han cometido en su contra. Por eso es que creo que yo, creo que el mensaje a gusto es acá. La ley debe ser igual para todos. Por eso que la ley es una dama que tiene los ojos vendados. Ni contra Benavides ni contra Castillo. A favor del inocente y en contra del culpable. Muy bien.